El Celta de Vigo se llevó el trofeo del torneo Cidade de Ourense que sirvió como presentación oficial del pabellón. Las Orensanas estuvieron en partido hasta el último cuarto ante un rival de superior categoría y con el pedigrí de las olívicas. Además el técnico local José Luis Guede no pudo contar con su mejor referencia ofensiva a la norteamericana Jennifer Harris. La Orensana Lucía Méndez con 14 puntos fue la máxima anotadora del pabellón. El Celta de Vigo